Te voy a perdonar, y a partir de este momento no, no digas nada Y escúchame muy bien, que no voy a permitir de ti otra jugada Te voy a perdonar, que no es una amenaza, no, si no pertenece Te tienes que cuidar, pues no puedes tropezar dos veces con la misma piedra Te voy a perdonar, única vez, y mira que no es fácil, sabiendo que has estado, haciéndole el amor a otra mujer Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque me vuelva al hombre yo me muera de dolor Y yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar La única vez, me voy a perdonar Me voy a perdonar, sé que las demás dirán, es una tonta Que tú no cambiarás, y que en la próxima oportunidad, te irás con otra Te voy a perdonar, única vez, y mira que no es fácil, sabiendo que has estado, haciéndole el amor a otra mujer Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque me vuelva al hombre yo me muera de dolor Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor